En un telar de madera 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 Tengo unos brazos en el fondo, que mi novia me pidió, con la nana del corredor, que su padre traslidó. Tengo unos brazos en el fondo, que mi novia me pidió, con la nana del corredor, que su padre traslidó. A la nana del infierno, que de los siglos me pidió, con la nana del corredor, que su padre traslidó. Tengo unos brazos en el fondo, que mi novia me pidió, con la nana del corredor, que mi novia me pidió, con la nana del corredor. Tengo unos brazos en el fondo, que mi novia me pidió, con la nana del corredor. Tengo unos brazos en el fondo, que mi novia me pidó, con la nana del corredor. Tengo unos brazos en el fondo, que mi novia me pidió, con la nana del corredor. Gracias.